El canal de Mi Mundo Paranormal Ahí encontrarás relatos e historias de terror que te erizarán la piel Si eres amante del terror, ve ya mismo a suscribirte al canal Mi Mundo Paranormal El link te lo dejo abajo en la descripción Los Beatles eran una de las bandas más importantes del punk rock Eran muy aclamados a nivel mundial Nacieron en Liverpool y su vida artística estuvo plagada de éxitos Pero su fama también contribuyó a que uno de sus integrantes protagonizara la leyenda más fascinante que acogió a este grupo Aquella leyenda que dice que uno de los integrantes de la agrupación murió Y no solo eso, también nos dice que borraron esa muerte del planeta Porque sucedió en la época en que esta banda estaba en su mayor apogeo Y una pérdida así involucraría pérdidas millonarias a todos los que se lucraban de los Beatles Esta es la caja paranormal Te invito a ver el misterio de la muerte de Paul McCartney Sucedió un miércoles El año era 1966 y la fecha era un 9 de noviembre Mientras trabajaban en la grabación del disco Sgt. Peeper's Lonely Heart Club Band Paul tiene una discusión con sus compañeros Y sale muy acolorado de los estudios de grabación En su Austin Martin Lo acompaña una mujer llamada Rita Paul conduce a toda prisa Y Rita hace que se distraiga Perdiendo el control del coche Y finalmente perdiendo la vida Sin embargo, hay versiones que hablan que el auto era un Mini Cooper Y otras que era un Austin Hawley No obstante, circularon fotos del auto destrozado Y con ellas, la muerte de Paul también circuló Con el rumor de la muerte de Paul Y que quien estaba en su reemplazo era William Campbell Quien ganó un concurso para ser Paul Las teorías conspirativas nos hicieron esperar Incluso se afirma que una serie de mensajes Fueron dejados en discos y portadas de álbumes de la agrupación Entre ellas está la mítica portada de Aubie Roth Trae consigo muchas referencias a la muerte de Paul Según dicen las teorías Principalmente se habla de la vestimenta de los miembros de la banda La cual se dice que es simbología esotérica Utilizada para retratar un funeral John viste de blanco Lo que representaría un ángel O un sacerdote Él está encargado de guiar a Paul al paraíso Ringo y su traje negro representaría al dueño de la funeral Paul no utiliza calzado También tiene el paso diferente a los demás Además lleva un cigarrillo en su mano derecha Lo que representaría al difunto George con ropa obrera podría ser el sepulturero También hay que añadir que en la placa del Volkswagen blanco Que se ubica en el lado izquierdo de la imagen Se pueden divisar las letras LMW 28IF Que significaría Linda McCartney Widow Lo que en español traduce Linda McCartney Viuda Y 28IF indicaría que Paul tuviera 28 años Si estuviera aún vivo Ya que IF en inglés es un condicional para SI En el lado derecho del camino hay una vagoneta negra de la policía Que sería asociada con una carroza funeraria Al fondo podemos divisar un auto aproximándose a Paul Haciendo referencia al accidente Otra supuesta evidencia de la muerte de Paul se encontraría oculta en la carátula del Album Sgt. Peeper's Lonely Hair Club Band En esta se observa un arreglo floral de jacintos amarillos a los pies de la banda Adoptando la forma de un bajo hacia la izquierda Referencia al instrumento que tocaba Paul y que este era surdo Incluso personas con más imaginación pueden notar la palabra Paul escrita ahí Al lado izquierdo se ven figuras de cera del grupo Usan ropa negra y Ringo es consolado por Paul que tiene una mano sobre su hombro Ante la cara triste del baterista Sobre la cabeza de Paul hay una mano extendida en señal de muerte para algunas culturas Pero así como en las portadas también existen mensajes ocultos en las canciones de la banda Como es el caso de Strawberry Fields Forever En esta parte del video te invito a que utilices tus audífonos Y prestes atención al canal izquierdo Ahí, muy bajito, escuchamos la frase Cranberry Sauce Otros afirman escuchar I'm very bored Y los más conspiranoicos afirman que la frase es Lennon diciendo I buried Paul Lo que traduciría Yo sepulté a Paul En la canción Anselm Tired se oculta un mensaje al revés donde John declara que Paul está muerto Y que lo extraña demasiado Pero entre sus canciones existe una demasiado perturbadora En Revolution 9 al ser escuchada al revés se pueden encontrar una serie de mensajes Que corroborarían la supuesta muerte del cantante A pesar de estar cargada de frases extrañas y ser algo inquietante Se pueden escuchar frases como Paul is dead Turn me on, dead man Lo que traduciría Paul está muerto O excítame, hombre muerto Además se escucha un carro chocando Haciendo referencia al accidente Luego, el caso, el caso, el caso, el ничего El caso A pesar de que Paul ha tratado de parodiar su muerte, como lo muestra el álbum Paul is Life, donde tiene una portada en la misma avenida del álbum de A.B. Rude. También se le vio fotografiado con su doble. E incluso un supuesto artículo que salió en Wikileaks corroborando su muerte fue desmentido totalmente. Hay quienes aún piensan que efectivamente Paul is ha muerto. Pongámonos a pensar. ¿Cómo alguien es capaz de sostener una vida aparentando ser otra persona? Cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Paul en verdad está muerto y fue suplantado por alguien más? ¿O tan solo son teorías conspirativas como aquella que afirma que Abril Lavin también murió? No olvides suscribirte al canal de La Caja Paranormal si este video ha sido de tu agrado y quieres ver más videos con este contenido. Regálame un like para apoyar mi trabajo y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!